Hola a todos mis suscriptores El día de hoy vamos a empezar a hacer una dinámica En la cual yo les mando saludos a ustedes Y les respondo sus preguntas en video Pero solamente a mis fieles suscriptores les mando saludos A los que comentaron mi último video ¿Cómo les mando las saludos? El domingo subo el video Los que comentan el domingo, entre el domingo y el lunes Ellos, a ustedes, les voy a mandar saludos Obviamente si son fieles suscriptores ¿Cómo son fieles suscriptores? Pues los que más me comentan los videos Y también pues si ustedes tienen alguna pregunta Pues yo se las voy solucionando en video Lo mismo también les quería decir Que bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues porque como los miércoles yo subo los videos en inglés De pronto ustedes dicen como Ay no, pero ustedes se quedan sin nada Entonces voy a procurar, voy a hacer el intento De que todos los miércoles Cuando yo subo video en inglés También voy a subir un video en español Mándole saludos y solucionando sus dudas Que ustedes me preguntan en el último video ¿Listo? Entonces vamos a empezar Bueno, saludos para Adriana Romero Villarreal Para Eduardo Quispe Díaz Parcero, saludos para ustedes Ustedes siempre me comentan los videos Bueno, para Pato B, desde Chile Saludos para ti en Chile Bueno, él me dice Al estar en bajada se puede partir sin tocar el acelerador Y ahorrar benzina O una vez arrancar soltamos acelerador para ahorrar benzina Benzina pues para los que no saben es gasolina Buscando en Google me enteré Entonces bueno, me parece que en Chile le dicen así Entonces bueno, pues lo que pasa es que Si lo sueltas el solo embrague El carro de pronto va a agarrar más velocidad De la que el solo embrague puede tener Entonces al soltar el embrague Cuando llegues al punto de contacto El carro te va a hacer como así un poquito ¿Listo? Entonces se va a sacudir un poco De pronto ahorras gasolina Pero pues no va a ser mucho el ahorro de gasolina De pronto si vas a ahorrar gasolina Pero vas a ahorrar un 0,01% de gasolina Al arrancar así con el solo embrague El problema es que lo que te digo Cuando saques el embrague Cuando pasa el punto de contacto El punto de fricción El carro te va a hacer un poquito así ¿Por qué? Porque el carro bajando Agarró más velocidad De la que el solo embrague podía tener ¿Listo? En cambio si le ayudas con un poquito de acelerador El motor compensa la unión Compensa las dos velocidades Entre transmisión y disco de motor Y pues así se siente agradable La arrancada hacia abajo O sea se siente pareja Es más por eso que yo aconsejo Ese 5% de acelerador ahí Ahora Giovanna Peña Desde Italia Que ella siempre me comenta juiciosa Dice que es más fácil arrancar ¿Qué le parece más fácil arrancar en plano? Bueno pues si cada uno tiene su gusto Lo que pasa es que en plano Pues uno si depende de sacar bien el embrague Hacer la pausita Si no el carro se apaga En la bajada te arrancas solo Tan pronto sueltas el freno Por eso yo decía Que es más fácil arrancar en baja Y pues la mayoría supongo Que deben pensar lo mismo Pero bueno si a ti te gusta más plano Pues bueno está bien Cada uno tiene su gusto Saludos para ti Bueno para Cruz Mar También saludos Tú siempre me comentas Un saludo especial para ti Excelente video como todos Mi estimado Luis Bueno listo Saludos para ti también Saludos para Luna Mendoza Tú siempre me comentas mis videos también Fiel suscriptora Para Lara Echeverría desde Uruguay También tú siempre me comentas Un saludo especial para ti Allí en Uruguay Un abrazo Y finalmente pues un saludo para Mari Guerrero También voy a escoger una pregunta al azar Para responderle a alguna persona Así no comente todos mis videos Pero pues cuando me parezca una pregunta Que es como interesante Para compartirla con ustedes Pues también la voy a decir Entonces en el anterior video Una chica que se llama Angie Villa Gómez Me dijo Hola Luis Excelente video Una pregunta Y para bajar una pendiente muy inclinada Es como media cuadra la que debo bajar Bueno pues porque la casa de ella ahí es así Entonces que solo tiene que bajar la mitad de la calle Pero tiene mucha inclinación Podrías hacer un video de como bajar Muchas gracias antemano Bueno Claro voy a hacer un video en algún momento De como arrancar una bajada extrema Porque eso se lo prometí a otro suscriptor Entonces Muy pronto llegará ese video Pero pues por ahora te digo que El cambio en el que lo puedes bajar Como es solamente media cuadra Lo puedes bajar con solo primera En primera Y vas soltando el embrague Mejor dicho así como lo expliqué en este video ¿Por qué no en neutro? Porque gastarías mucho los frenos ¿Listo? Entonces Como gastas mucho los frenos Entonces pues Y el carro está frío Está recién sacado el garaje Todo eso Entonces pues Mejor bajarlo en primera Ayudándole un poquito con el freno Pero pues también ayudándole con el freno de motor Al estar en primera ¿Listo? Y como es solo media cuadrita Después giras Y listo Espero les Te haya ayudado Les haya solucionado la pregunta Bueno a Pato B Y a Y a Angi Villagómez Y pues un saludo Para los que les dije Vamos a hacer esta dinámica Todos los miércoles Al final de este video Les va a salir Unas pantallas Esos son los dos videos recomendados Que les dejo a ustedes Pues para que los miren Y pues Pues a ver si les gusta Son los dos videos que les voy a dejar recomendados También voy a aprovechar los miércoles Para recomendarles videos Ya que Yo subo muchos videos Y pues algunos de ustedes Pues no han visto Digamos No saben como buscar en la lista de reproducción Los videos que les interese O algo así Entonces yo siempre les voy a dejar Al final Del video de los miércoles Dos videos recomendados Para que solamente Al ver las pantallitas En miniatura Le den click Y nos vemos Hasta el otro domingo Bye